Muy buenas chavales, atentos al gran ridículo de Telecinco con Rocío Carrasco y Fidel Albiac Si la primera serie nos ha dado para meses, meses y meses, casi un año ya, de comentarios y de contradicciones Esta segunda serie que al final va a ser un especial de casa de muñecas con cosas de Rocío Jurado Que es que suena chiste, está empezando de la peor manera Y ya no lo digo por lo de Ortega Cano y las cajas delante de su casa, no, no, ya no lo decimos por eso Sino que esas pertenencias al parecer están en un almacén de Mediaset España Y han estado enseñando durante toda la tarde por encima de las cajas y lo que contienen Ridiculizando así la propiedad privada de Ortega Cano, de Gloria Camila y de José Fernando, ¿no? Enseñando que había fotos, que había libros, que por cierto, por lo que se vio, es basura O sea, ponía una caja libros de la planta de arriba donde el baño En otro lado ponía fotografías, sí, pero en la otra parte eran mecheros O sea, eran cosas que no valen para nada y que por eso les entrega Rocío Carrasco, ¿no? Y cuántas cosas de valor tendría esa casa de Ortega Cano Y que él no está ni pidiendo por dignidad Es la diferencia, la dignidad frente a la mediocridad Vosotros qué pensáis, habéis visto ese circo Me parece muy lamentable que se esté haciendo directos a unas cajas Que son pertenencias privadas de una familia Que encima esas pertenencias llevan escondidas 15 años Nos vemos en el próximo vídeo, suscribirse que es muy importante Y chao, chao